actualmente en el perú y el mundo reina el desequilibrio entre el ser humano y el medio en el que habita lo cual no sólo pone en riesgo su propia vida sino también el correcto funcionamiento de la naturaleza y por ende su capacidad para sostenernos debemos actuar pero para hacerlo es necesario primero entender cómo funciona nuestro entorno y cómo nos relacionamos con él y esto es precisamente lo que hace la geografía es una ciencia que estudia la interacción entre la sociedad y la naturaleza en el tiempo y que tiene como resultado la construcción del territorio a partir de ello ésta nos permite conocer realidades diversas que se desarrollan paralelamente en el globo siendo además una ciencia que tiende puentes entre las fronteras de las disciplinas lo que nos lleva a pensar en la geografía como una ciencia completa que busca entender los territorios cómo funcionan qué potencial y limitaciones tienen para el desarrollo de una vida plena sin dañar las dinámicas naturales que sostienen la vida de esta manera esta disciplina permite solucionar problemáticas sociales y ambientales pensando tanto en proteger al planeta como en mejorar la calidad de vida de las personas así la geografía es una herramienta sumamente poderosa que permite entender de forma holística el mundo analizando sus dimensiones físicas y sociales con el objetivo de lograr una convivencia más armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza de esta forma se logra comprender dónde y cómo se dan las dinámicas ambientales sociales y económicas cómo se interrelacionan y cómo gestionarlas de una manera integrada y adecuada sin geografía estamos ciegos y solos ante la realidad de nuestro planeta y nuestros gobernantes toman decisiones sin un panorama y análisis completo sabemos que nuestro país padece de muchos males pero para poder solucionarlos primero tenemos que conocer y entender nuestro territorio y por eso necesitamos más geógrafos y más geógrafas